En la plaza central de la parroquia Mujiquindil Santa Ana, perteneciente al cantón Salcedo, se desarrolló una feria de alimentación saludable para la prevención de la desnutrición crónica infantil organizada por la Mesa Interseccional Parroquial este 21 de febrero. Que con el trabajo que lo viene realizando el Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades, se ha podido cambiar la realidad a nivel del cantón. Manifestarles que hasta septiembre del año 2022, la desnutrición crónica infantil en nuestro cantón era de un 23.17%. Hoy, hasta diciembre del 2023, según los últimos datos, tenemos un 17.21%. Es decir, se ha logrado bajar casi en un 5%. La desnutrición en nuestra parroquia, pues, lamentablemente todavía tenemos un 13.92%. Un llamado a todos los actores sociales de mi querida parroquia Mujiquindil Santa Ana, a las autoridades, tanto de salud, a todos, a que nos unamos, como lo hemos venido haciendo ya, a través de la Mesa Intersectorial Parroquial. Varias instituciones acudieron con sus stands, donde recomendaban la alimentación saludable a los menores de edad, por parte de la Dirección Distrital de Salud de Salcedo, invitó a la ciudadanía a visitar la Casa de Salud para el control respectivo. Y que vean la oferta de servicios que tenemos nosotros en nuestra unidad operativa, que está abierta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Tiene una cartera de servicios en donde tenemos médicos especialistas, tenemos médicos generales licenciadas en enfermería o odontología. También ofertamos lo que es la farmacia institucional, la toma de muestras para la realización del laboratorio y hacer un complemento del diagnóstico que cada uno de los profesionales les va a dar. En este momento lo que importa y lo que nos debe interesar por sobremanera es que la ciudadanía toda, hombres y mujeres, niños, adolescentes, tenemos que unirnos, tenemos que luchar juntos para conseguir un derecho humano contemplado en la Constitución. Karen Imbacuam, técnica del programa Ecuador Crece Sin Mendicidad, indicó las consecuencias que tienen los infantes al no recibir una alimentación saludable. La desnutrición crónica infantil afecta el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Aparentemente no pasa nada, solamente el niño es bajo en talla. Sin embargo no se están desarrollando completamente sus conexiones neuronales y cuando el niño va a la escuelita el niño no va a poder concentrarse, le va a costar mucho aprender. Sin hablar aparte de que es muy propenso a tener varias enfermedades de niño y de adulto. Y es por esto que el niño no va a poder tener un mejor desarrollo tanto académico, profesional, familiar. No va a poder mejorar su vida socioeconómica. Y es por esto que nosotros estamos aquí el día de hoy para incidir en la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. El Ministerio de Salud brinda varios servicios para el cuidado del infante, adolescente y adulto. Es muy importante saber que estos eventos ayudan a la parroquia ya que se están dando a conocer los servicios de salud que forman parte del paquete priorizado que queremos que todas las mujeres embarazadas y los niños de hasta 24 meses de edad reciban en esta etapa de su vida. Por parte de los sabios y sabias de la medicina ancestral realizaron una exposición de la importancia que tienen las plantas curativas y alimentos propios de las comunidades que deben ser consumidos para gozar de salud como nuestros ancestros. Coca-Cola, caldo de fideos, será un buen alimento, compañeros. Por eso estamos haciendo ferias de salud para que conozcan para que la desnutrición infantil se ha mejorado desde el tiempo. Para no estar enfermos, ya estamos enfermos. Todos estamos enfermos porque comimos comida chatarra. Que conozcan las plantas medicinales, la comida que se está perdiendo que solamente ahora se utiliza la comida chatarra pero nosotros en cambio en esta parte tenemos todo lo que es la comida nutricional todo lo que es los granos, todo lo que se ha dejado de consumir. Entonces a eso vamos enmarcados y yo primeramente quiero agradecer con Dios me pague por haberme tomado en cuenta a la presidencia del Centro Parroquial de Muriquindí Santana. Como parte del cuidado nutricional de la población el Ministerio de Salud brinda talieres de capacitación para el uso adecuado del agua y cómo esta debe ser consumida. Existió la presentación de estudiantes, demostración de habilidades de mascotas, la presencia de Paquito, la feria finalizó con la entrega de alimentos a las madres de familias con niños en brazo. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.